En la pista, lote número 77, son dos vacas horras, el peso total para ellas es de 770 kilos, el peso promedio para cada una es de 385 kilos, procedente de Puerto Triunfo, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 6 y 14 de la mañana, lote número 77. Gracias.